La agrupación musical liderada por Alba Carmona fue sin duda el centro de atención de las actividades culturales que se han desarrollado en este pasado fin de semana. Nuestros cámaras estuvieron allí para que tuvieran la ocasión de disfrutar también de los mejores momentos de este concierto. Me acerco al agua bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Y es ruedo, es canto de mudo, mirada al tiempo, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma y un ruego en la boca y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia. Mi acerco al fuego, que todo lo que vea, la luz de tu cuerpo. Mi acerco al fuego, que todo lo que vea, la luz de tu cuerpo. Mi acerco al fuego, que todo lo que vea, la luz de tu cuerpo. Mi acerco al fuego, que todo lo que vea, la luz de tu cuerpo. Estaba encantada de presentar nuestro disco, Nosotras somos, hoy aquí en Antequera, en el pueblo de mis padres, de mi familia y de mucha gente a la que quiero desde que era bebé. Entonces, imaginaos, es como cantar en casa, pero es tu segunda casa, que parecida tu primera casa, en fin. Mucha emoción, de verdad, muchas gracias a todas mis amigas, toda mi familia que ha venido, incluso a Barcelona, y todos los que no sois familia directa, pero que a partir de hoy seréis amigos también nuestros. Así que vamos a disfrutados, así que vamos a disfrutados, como yo pienso hacerlo toda la noche. Hemos empezado con un tema que se llama Con toda palabra, que es el tema que abre nuestro disco. Y ahora vamos a continuar con una canción de amor, que en compás de Guajira, que se llama Caminito de tus brazos. Caminito de tus brazos cuando paso por el río Caminito de tus brazos cuando paso por el río y me remangono. Caminito de tus brazos cuando paso por el río y me remangono. Caminito de tus brazos. Caminito de tus brazos cuando paso por el río y me remangono. Caminito de tus brazos cuando paso por el río y me remangono. Yo me remando el olfago del corazón y el vestido Caminito de tu corazón, cuando paso por el río Ay, yo me remando el olfago del corazón y el vestido Y que yo soy moza de sente Y que yo soy moza de sente Tengo a ti que hay volando, la cárcata de mi gente Y no puedo andar a dos horas Suspirando de querer Y en busca de tu persona Y el corazón me gobierna Y este razon es un tío Y otra vez en la playa Retirando contigo Como si ya no tuvieras Y otro camino No aprendo Caminito de tu brazo Cuando paso por el río Ay, yo me reno en tu locado Del corazón y el vestido Caminito de tu brazo Cuando paso por el río Ay, yo me reno en tu locado Y yo me reno en tu locado Del corazón Ya me reno en tu locado Ya en tu locado Ya en tu locado Ya en tu locado Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío La madalena La madalena La madalena La madalena Que no se había sentido La madalena 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 Ay, mamá, mamá, no quiero ver, que yo solo quiero que venga, que yo solo quiero que venga a dormir, ay, que no es tu color, mi amor. Que ha dado un plomo, ay, no te hagas en cabalas porque se pasa mucho por ti, yo se viva con fe, y no te pasa el xali, 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 xali. que con la chali, 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 chali. Cada vasita, cada vaso, aunque te he dicho no mato yo. Cada vasita, cada vaso, aunque te he dicho no mato yo. ¡Gracias! 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 Las noches volan distinto, mi piel no suda de amor, no me ocultó. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, ofrezco para ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó. Y si es verdad que acabó. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Y si es verdad que acabó, de ti esta sentida canción. Música Música Dime que sí, dime que sí, compañerito que dime que sí. Dime que sí, dime que sí, compañerito que dime que sí. Dime que sí, dime que sí, compañerito que dime que sí. Dime que sí, dime que sí, compañerito, compañero. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, compañero que 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 que sí. ¡Gracias!